Yo tengo un padre, ya Ramón lo conozco desde hace, no sé, estaba por mi casa ya hace mil años y le tengo, yo soy fan de él y soy muy partidario de la moción, creo que va a funcionar, yo creo que trae un tono nuevo que hacía falta en la política, que no todo es hierro y todo es horrible y todo, aquí el drama es escuchar a Rufián, no escuchar a esta gente, el drama es escuchar al de Bildu, no es escuchar a Ramón Tavámez. Yo te voy a contar una adécdota que pasó en mi casa el otro día. Hay un chaval que vino con mi hija, que trabaja en un banco, acaba de llegar y mi padre, pues no quería coger, se quería ir en un Uber, le dice, no, 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 le lleva a este chaval y me llama y me dice, oye, en media hora con tu padre, 93 años, en media hora con tu padre he aprendido más que todo lo que llevo en este banco. Esta gente aporta mucho, aporta en un tono, aporta en una sapiencia, aporta en una forma de ser que yo creo que hay que volver a ella, estamos en la política tremendista, yo no sé si es el populismo, nos ha traído aquí las redes sociales o la incultura generalizada, no sé cuál es, o la falta de respeto a la cultura, o la falta de respeto a la universidad, o a los catedráticos, o el fracaso escolar, no tengo ni idea de dónde viene esto, pero yo creo que esta gente, yo el tono de la rueda de prensa, a mí me ha encantado, le falta un poco de tono vital porque tiene años, tiene 88 años, pero yo creo que puede aguantar perfectamente, leer ese discurso que deben ser dos horas, porque vamos, tantas páginas, eso a poco que se haga una, pues eso va a ser largo, pero yo creo que hace falta este tipo de voces y volver a esa España, pues lo que él dice, tenemos un país magnífico que podríamos ser el casi número uno, ha dicho en un momento dado, si estuviéramos bien dirigidos, no por esta panda, ¿cómo le llamas tú? Jugrosos. ¿Eh? Jugrosos. No, 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 ¿cómo le llamas tú? Al figura. Al figura. Si no estuviéramos gobernados por el figura. Esto no es figura. Entonces yo creo que vamos a pasar unos días, sobre todo, de otro tipo de política, que a mí me parece fenomenal, y la política siempre es sota caballo y rey, hay que hacer lo que dice el libro, y esto es salirse completamente, desde filtrar el discurso. Gracias.